Hola, muy buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí y muy agradecido a Martín Duvat y a Inés Jakubowski por esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Uruguay es un país que me es muy cercano y Zona América es uno de los miembros fundadores de nuestra organización. Voy a compartir a partir de ahora mi pantalla con ustedes y voy a continuar mi intervención que será dividida en cuatro partes. Una primera parte en la cual hago una breve introducción de la organización. La segunda, presento los resultados de una encuesta que hicimos sobre el impacto de la pandemia sobre las zonas francas. Hemos hecho un segundo ejercicio para recomendar a las empresas de las zonas francas cómo salir de esta situación de crisis. Y al final presentaré de una manera también breve cuáles son los principales elementos de nuestro proyecto llamado Zonas Francas del Futuro. Como lo he dicho en mi introducción, empezaré para una breve presentación de la Organización Mundial de las Zonas Francas. Hay 3.500 zonas francas en el mundo, emplean 100 millones de personas a través de 3 millones de empresas y contribuyen en el tercio del comercio mundial. Lo que quiere decir es que es un sector muy importante de la economía mundial. En el año 2014 hemos lanzado la organización como la asociación La Voz de las Zonas Francas en el Mundo. Somos una ONG registrada en Genebra y hoy os hablo desde la sede de la organización en Dubái y Emiratos Árabes. Después de 5 o 6 años de trabajo, nuestros resultados son realmente inmejorables. Tenemos 800 miembros que son zonas francas y asociaciones de las zonas francas, lo que representa más o menos 1.500 zonas francas. Además de la sede en Dubái, tenemos 11 oficinas regionales. Son los que os ayudan como zonas francas y como empresas de zonas francas a desarrollar vuestros negocios, a saber qué es lo que está pasando en el mundo. Están en Santo Domingo, la República Dominicana para el norte de América Latina, en Buenos Aires, Argentina, para el sur de Latinoamérica. En África tenemos dos, uno en Maruacos, otro en Nigeria, dos en Europa, España y Serbia, uno para el subcontinente indio. En India, uno para los países del ex bloque soviético, que es el CIS Countries en Kazajstán, una específica en China. Y acabamos de lanzar una sede regional en Singapur. Nuestro plan es llegar a 15 sedes regionales, en India, dos en África y uno en Asia. Además de las oficinas regionales, tenemos 41 puntos nacionales de contacto. Son los que nos ayudan a llegar más cercano a las zonas francas, a nuestros miembros, a través de formación, a través de encuestas, a través de compartir buenas prácticas. Y tenemos una en Uruguay a través de la Cámara de Zonas Francas. Eso es lo que es la estructura de la Organización Mundial de Zonas Francas. Los servicios, los beneficios que ofrecemos a nuestros miembros son lo que realmente toda asociación ofrece. Tenemos lo que llamamos Free Zone Institute o el Instituto de las Zonas Francas. Publicamos anualmente reportes sobre los sectores industriales, que es la situación actual del sector de la aviación, de la automotiva, de la logística. Tenemos publicaciones, tenemos tres certificados, ISO Certification, uno llamado Safe Zone, la zona franca segura, otro para la zona franca inteligente y otro para la zona franca verde. Además tenemos una academia que hace cursos de un día a un máster en Free Zone Management. Los cursos, el último curso que hemos lanzado es un curso que dura una semana llamado Leadership en Adversidad. Cómo un C-Level puede gestionar una entidad como es una zona franca o como es una empresa dentro de la zona franca en una situación adversa. Nuestro laboratorio es el laboratorio de consultoría y de asesoramiento. Las cosas han cambiado radicalmente en la manera de gestionar una zona franca, en la manera de atender a las empresas de las zonas francas y en la manera de atraer inversores. Todo esto está dentro de nuestro laboratorio, dentro de nuestro servicio de asesoramiento. Y finalmente tenemos el Free Zone Network, que es fundamentalmente dos actividades, eventos globales y eventos regionales. Nuestro Congreso Mundial de las Zonas Francas este año tendrá lugar del 21 al 24 de junio. Es un congreso mundial virtual que este año hablará del tema de la seguridad dentro de las zonas francas. Y estamos trabajando, y os invitaré a adherir a este proyecto, en crear la primera plataforma Business to Business para las zonas, las empresas de las zonas francas. Dicho de una manera sencilla, un Amazon o un Alibaba para las empresas de las zonas francas. Esto es de una manera muy breve, que es lo que hacemos como Organización Mundial de las Zonas Francas. Y, insisto, todas estas actividades están a vuestra disposición directamente hablando con nosotros o hablando con la oficina regional o, lo que es mucho mejor, hablando con Lidia Cazabán, a National Contact Point, la Cámara de Comercio, la Cámara de Zonas Francas de Loro. Ok. Voy a pasar al segundo punto. En el año 2020 hemos hecho una serie de encuestas, cuatro, uno trimestral, lo que es un barómetro económico de las empresas de las zonas francas. Y de las zonas francas. ¿Cómo la actual pandemia ha impactado sobre las zonas francas? ¿Cuáles son sus perspectivas de futuro? Entonces, hemos visto que las zonas francas han sido realmente afectadas en todos los aspectos. Tengo que mencionar que el año, de una manera general, globalmente, el año 2019, no ha sido un buen año para las zonas francas y para la economía de las zonas francas. Cuando hemos empezado a respirar y a mejorar un poco en el primer trimestre del año 2020, viene la crisis y cuando una crisis afecta a una entidad, llámese empresa o zona franca, y esta empresa, esta zona franca, está debilitada, el impacto es mayor. Y el impacto afectó todos los aspectos de las zonas francas. La facturación, el empleo, la inversión y, por supuesto, y, consecuentemente, todo lo que es el profit, todo lo que es el resultado. Las zonas francas han sido afectadas en diferentes aspectos. Uno, hemos visto una limitación de las actividades de las zonas francas, hemos visto una reducción de la capacidad productora de las zonas francas, pero, sobre todo, también hemos visto un deterioro del ambiente financiero, del marco financiero de las zonas francas, y esto, y esta deterioración, se ha visto mucho más en América Latina. O sea, América Latina y las zonas francas de América Latina han visto de una manera más grande un deterioro de su marco financiero que el resto del mundo. ¿Hemos visto recuperación? Sí, a finales de año. Pero todavía, de una manera general, podemos decir que más de la mitad de las zonas francas todavía está sufriendo el impacto de la pandemia, aunque de una manera más o menos paulatina y progresiva. La mitad han empezado a ver los primeros signos, un poco, de la recuperación. Esto es, otra vez, lo peor que ha pasado a las zonas francas es que, de una manera general, las zonas francas no han recibido un apoyo. Hablo generalmente, no han recibido un apoyo financiero de su país, más bien las empresas, pero no las zonas francas en sí mismas. Y las zonas francas, a pesar de esta falta de apoyo de los gobiernos, han intentado poner algunas medidas para limitar el efecto y el daño de esta zona, de esta pandemia. Fundamentalmente, dar más apoyo digital a las zonas, a las empresas de las zonas francas. Algunas zonas francas han cancelado, pospuesto algunos pagos, pero fundamentalmente el apoyo ha sido mediante incremento de los servicios digitales e incremento de servicios después de la crisis. Esto es fundamentalmente lo que hemos visto como impacto de la pandemia sobre las zonas francas. No nos hemos parado allá y lo que hemos hecho también, hemos pedido a muchos líderes de empresas de las zonas francas cuál es el camino a seguir para salir de esta crisis, cuáles son sus recomendaciones a las otras tres millones de empresas de las zonas francas para salir de la crisis. Y su recomendación, de una manera muy breve, han sido resumidas en 11 puntos y voy a compartir con ustedes después un libro que recoge de una manera detallada todos y cada uno de estos puntos que voy de una manera breve a presentar. Digital, yo creo que está claro que una de las mayores transformaciones que estamos viviendo hoy en día es una aceleración del proceso digital. Eso no quiere decir que no hemos estado digitalizando, pero hemos visto una aceleración del proceso digital. Quiero abrir un paréntesis, de aquí a un mes vamos a lanzar un webinar que se llama Digitalization de las zonas francas, cómo vamos a digitalizar las zonas francas en el mundo, en lo cual vamos a apoyar a nuestras zonas francas en el proceso para digitalizar completamente en todos sus aspectos el proceso digital y el trabajo cotidiano de las zonas francas y cómo mediante esta digitalización vamos a crear un mayor y mejor y mucho más eficaz diálogo con las empresas. El segundo punto, yo creo que es tiempo para que empecemos a recoger muchos datos. Los datos son allá. Posiblemente hemos empezado a recogerlos más que nunca. Ahora hay que utilizar los datos que ya estamos recogiendo, pero sobre todo para incluir dentro de nuestras estrategias del futuro, incluir todo lo que es risk management. El manejo de riesgos debe ser una parte fundamental de cualquier estrategia del futuro. Esta estrategia del futuro debe, en la opinión de los expertos, también asegurar una liquidez. Cash es el futuro, debe cualquier estrategia, sobre todo la financiera, además de incluir risk management, incluir la gestión de liquidez y estar preparados en el cuarto punto para cualquier otro riesgo, para cualquier otra discapacidad que puede ocurrir. Esta pandemia también nos ha devuelto a aspectos tan básicos que debemos considerar el bienestar del trabajador y el bienestar de la empresa dentro de cualquier cadena que metemos en marcha. El punto sexto es para mí muy cercano. Nos han enseñado, nos han formado, nos han gestionado y marcado para que competamos. Yo creo que más que nunca hoy tenemos desafíos globales, incluso parciales, en los cuales debemos mucho más colaborar que competir. Y también han oído, en la relación del punto siete, la globalización va a desaparecer, las cadenas de valores van a ser mucho más regionales. En mi opinión y en la opinión de los expertos, esto no es cierto. Vamos a continuar a tener una globalización y vamos a tener a continuar cadenas de valores globales mucho más integradas y mucho más eficaces. Y si asesoramos y aconsejamos a las zonas francas, a las empresas, es dentro de estas cadenas de globales valores, hacer todo lo que podamos para incluir mucho más valor local que intentar atraer empresas, intentar hacer todo el proceso de producción localmente. El punto ocho, esta crisis nos está obligando a tomar muchas medidas, hay nuevas formas de trabajo, hay nuevas digitalizaciones. Debemos asegurarnos que nadie, ni una empresa, ni un trabajador, ni una entidad, queda excluida dentro de esta reestructuración que estamos poniendo en marcha a nivel de empresa, a nivel de zonas francas, incluso y sobre todo a nivel de país. Debemos estructurar, pero teniendo en cuenta que debemos incluir a todos y cada uno de los miembros y stakeholders de nuestro ecosistema. Las energías no renovables, yo creo que no hace falta que insistamos en ello. Y sobre todo, pensar socialmente, hoy en día se ha visto claro que es rentable. No debemos esperar a que haya una nueva crisis para que debemos tener proyectos sociales y para que debemos considerar aspectos medioambientales para nuestros planteamientos. Eso es a lo que se refiere el punto nueve y el punto diez. Finalmente, yo creo que la crisis nos ha enseñado que debemos comunicar mejor. Tenemos que comunicar mucho más frecuentemente. Tenemos que que nuestros mensajes sean claros y transparentes. Y no estoy hablando solamente de nuestros políticos o gestores. Eso es a nivel de zonas francas de autoridad o a nivel incluso de la misma empresa. Esto es lo que estos expertos, estos CEOs, de empresas de zonas francas, recomiendan para salir de esa crisis. Y me comprometo con ustedes en compartir con todos y cada uno de los participantes en este evento, en este curso, una copia completa del informe. Entonces, lo que concluiré mi presentación es presentaros los resultados de un proyecto que hemos empezado en nuestro Congreso Mundial de Zonas Francas en Cartagena de Indias, en el año 2017. Y estoy muy orgulloso de los resultados de estos pilares de zonas francas del futuro, porque lo hemos establecido y hemos pensado en ello en el año 2017. Y hoy, más que nunca, estos resultados son más que nunca validos. En el año 2017, nos hemos preguntado cuál es una zona franca del futuro. ¿Qué aspecto tiene una zona franca en 25 años? Y hemos dicho, vamos a meterlo en marcha a partir de ahora. Y hemos visto que las zonas francas del futuro es la combinación de uno más tres elementos. Por eso lo llamamos zonas francas cuatro. Uno, fundamental, es un denominador común a todas las zonas francas del mundo, que es excelencia empresarial y contribución económica. Todas y cada una de las zonas francas, año detrás de año, deben mejorar la excelencia empresarial, el ambiente, el marco de hacer negocios en el país, y mejorar su contribución económica al país mediante la atracción de más inversores, mediante la retención de más inversores y mediante el aumento del poder exportador del país y el aumento de su contratación laboral. Excelencia empresarial, definitivamente, y todas y cada zonas francas en el mundo, debe ser el mejor lugar para hacer negocio en el país. Si dentro de Uruguay necesitamos, no me lo conozco en detalle, pero necesitamos 20, 28 días para crear una empresa en zona América, en cualquier zona franca del Uruguay, esta duración debe ser mucho menor. Debemos mejorar el easy doing business of the country. Además, las zonas francas deben hacer tres otros elementos. Las mejores prácticas, la innovación y la sostenibilidad. Mejores prácticas, tenemos las mejores empresas dentro de las zonas francas. Las mejores empresas del país están dentro de las zonas francas. Todas y cada una de esas empresas tienen un conocimiento rico, tienen tecnología de última generación. Debemos gestionar dentro, conjuntamente, la autoridad y el conjunto de las empresas de la zona franca en coleccionar, en colectar este conocimiento y esta tecnología y compartirla con la sociedad. Todas y cada una de las empresas de las zonas francas deben ser seguras para la gente, para el dinero, para la mercancía y para la propiedad intelectual, mediante nuestro programa de Safe Zone. Al mismo tiempo, todas las zonas francas y las empresas deben ser preparadas para la digitalización, lo que llamamos tech red. El segundo punto, el 85% de las empresas de las zonas francas son pequeñas y medianas empresas. Y deben, estas pequeñas y medianas empresas, ser el centro del trabajo de cualquier zona franca. Debemos olvidarnos de ir detrás de las multinacionales. Las multinacionales, si quieren venir a nuestro país, vendrán por sí mismas. Lo que debemos enfocarnos es a las futuras multinacionales. Y las futuras multinacionales, hoy en día, son pequeñas y medianas empresas. Y una pequeña y mediana empresa del futuro, hoy en día, es un joven empresario, es un joven emprendedor. Debemos crear escalas de emprendeduría, escalas de pequeñas y medianas empresas, para tirar adelante al país, pero al mismo tiempo para crear clústeres que apoyan y permiten el seguimiento dentro de nuestro país y la continuación dentro de nuestro país de las multinacionales. Entendemos por sostenibilidad el tema medioambiental, como lo hemos dicho, es definitivo, es claro. El segundo punto, no habrá ni una empresa, ni una zona franca ser de éxito si no hay una calidad de trabajo y un trabajo de calidad para el trabajador. El bienestar del trabajador debe ser el eje central de la sostenibilidad de las zonas francas. Y toda zona franca y toda empresa de la zona franca debe tener su propio programa de responsabilidad social. No debemos esperar, como ha pasado hoy, este año o el año pasado, a tener esta crisis de esta envergadura para empezar a correr aquí y allá, a recoger algo de dinero para crear un programa de responsabilidad social, a comprar máscaras o apoyar o lo que sea. Y no debemos permitirnos bajo ningún concepto, posiblemente no es el caso de Uruguay, pero hemos dicho que en muchos países hemos dicho que tenemos una zona franca con unos edificios maravillosos, una zona franca con una infraestructura inmejorable, pero cruzando la calle la sociedad está padeciendo muchas mancanzas. Las zonas francas tienen su ventaja, tienen su atractivo sobre algunas ventajas, algunos incentivos que damos al inversor, parte de estos incentivos, el retorno de estos incentivos, parte de ello debemos retornarlo a la sociedad. Eso es lo que nosotros creemos deberían hacer las zonas francas en los próximos 10 años y quedo a su disposición para cualquier otra información que necesitan. Renuevo de nuevo mi agradecimiento a los organizadores de este curso. Espero que la información que he presentado de una manera muy rápida, breve, sea de su interés, sea útil. Quedo a su disposición a través de los organizadores del curso, a través de Zona América o bien a través de nuestro National Contact Point en Uruguay, la Cámara de Zonas Francas. Muchísimas gracias de nuevo y hasta muy pronto.